Este es un avance de lo que tendremos en más noticias. Emiten convocatoria para conformar el Plan Estatal de Desarrollo. Distribuyen desde Veracruz gran parte de la gasolina que abastece a otros estados. Realiza Secretaría de Medio Ambiente plan de remediación en tiraderos a cielo abierto. Todos los detalles a las 9 de la noche. ¡Gracias!